El Baptisterio de San Juan es uno de los más antiguos y venerados edificios de Florencia y ha mantenido siempre un lugar especial en la historia de la ciudad. Curiosamente, aún hoy la fecha de su fundación es incierta, a pesar de que ésta por lo general se considera que se construyó en el siglo VII o VII e incluso en el siglo IV o V. Las partes más antiguas del edificio actual se remontan al siglo IV cuando San Ambrosio, obispo de Milán, lo consagró como la primera basílica de San Lorenzo, siendo originalmente una basílica y no un batisterio, y en el siglo IX se convirtió en una catedral. Sabemos que durante el año 1059 sirvió como catedral de Florencia. En época de Dante se afirmaba que tenía origen romano y los florentinos, haciendo hincapié en la intención de la ciudad de ostentar un pasado glorioso, se apresuraron a apoyar esta afirmación y fue éste el edificio elegido como representante de obras de principios del Renacimiento en Florencia. Historiadores del arte suelen basarse en la fecha del concurso que se celebró en 1401 para la construcción de la segunda serie de puertas de bronce para la basílica como fecha de inicio de este gran movimiento artístico. Este honor recayó en Lorenzo Ghiberti. Dos paneles de prueba entre las propuestas presentadas por Ghiberti Brunelleschi se exhiben en el Museo Barguelo. Antiguamente se pensaba que este edificio, ahora consagrado a San Juan Bautista, fue originalmente un templo pagano dedicado a Marte. Las excavaciones han revelado que fue construido sobre cimientos romanos que datan del siglo I d.C. Puerta Sur Ahora se usa como una salida. Esta puerta fue realizada por Andrea Pisano en 1336. Unos años más tarde se hizo cargo Giotto, arquitecto del cercano campanario, donde también trabajó en la decoración. Andrea Pisano se separó de la elegancia un poco afectada de la época cótica tardía. Su trabajo es extremadamente simple, evitando las prendas de vestir adornadas y exageradas poses, adoptando gestos y expresiones simples. Él quería que sus composiciones destacaran por detalles insignificantes. La puerta cuenta con 28 paneles con relieves muy bien cuadrados en un marco gótico e ilustran la historia de San Juan Bautista y las virtudes cardinales y teológicas, la fe, la esperanza, la caridad, la prudencia, la fortaleza, la templanza y la justicia. Esta puerta fue la primera instalada en la entrada principal frente a la catedral, pero en el siglo XV se trasladó a su actual posición para dejar paso a las puertas de Lorenzo Ghiberti. Encima de la puerta hay figuras de bronce de San Juan Bautista, del Verdugo y de Salomé, obras del escultor manierista Vicenzo Dante, de 1571. Puerta de Oriente o Puerta Este. Esta es la más célebre obra de Lorenzo Ghiberti y le llevó la mayor parte de su vida a terminarla, 1425 a 1452. Se dice que Miguel Ángel la llamó la Puerta del Paraíso. Los diez paneles contienen relieves con temas de las escrituras, el diseño de esta puerta probablemente se debe al contacto de Ghiberti con los humanistas. Los relieves pictóricos ya no se limitan a un marco gótico, sino que presentan cada episodio con gran detalle. Son exquisidamente tallados, con escenas en bajo relieve que se pierden en el fondo de los paneles. El uso de la perspectiva es de gran importancia y típico de la nueva concepción del arte renacentista. Estas puertas fueron reemplazadas por una copia que se sacó mediante moldes de las originales en 1948. Y los paneles originales fueron expuestos en el Museo de la Ópera del Duomo. Los temas, desde arriba hacia abajo y comenzando con el panel de la izquierda, son los siguientes. Creación y expulsión del paraíso, el sacrificio y embriaguez de Noé, Esaú y Jacob. Moisés recibe las tablas de piedra, David y la batalla con los filisteos, Caín y Abel, Abrán y los ángeles y el sacrificio de Isaac, José reconocido y delatado por sus hermanos, José y la caída de Jericó, Salomón y la reina de Saba. En torno a los relieves se han colocado 24 estatuillas de los profetas y sibilas y 24 medallones con los retratos de Ghiberti, la cuarta desde la parte superior de la hilera central de la izquierda y sus principales contemporáneos. Por encima de la puerta, el grupo escultórico del Bautismo de Cristo, iniciado por Andrea Sansovino en 1505 y terminado un siglo más tarde por Vicenzo Danti, es un molde del original ahora en el Museo de la Ópera del Duomo. El interior. El antiguo mármol interior, Puerta Norte, tiene las enormes columnas de granito de un edificio romano con capitales corintios dorados por debajo de una cornisa y una galería con ventanas divididas. Las paredes están revestidas con paneles de mármol blanco dividido por bandas de color negro en el estilo cromático del exterior. Como muestra el suelo, el centro del edificio fue diseñado para ser ocupado por una enorme fuente octogonal. La fuente fue desmantelada en 1576 y la parte más antigua del espléndido mosaico del pavimento puede ser vista alrededor de la actual fuente gótica. Junto al altar mayor reconstruido en el siglo XIII se aprecia un complejo candelabro pascual del siglo XIV. A la derecha está la tumba del antipapa Juan XXIII, es una de las primeras tumbas renacentistas de la ciudad y aparte de la exquisita talla es especialmente notable por la forma en que se inserta en un estrecho espacio entre dos grandes columnas romanas. A la izquierda del ábside hay dos sarcófagos del periodo romano tardío adaptados como tumbas. Uno muestra una escena de la caza del jabalí y el otro adaptado como tumba de un obispo en 1230. La bóveda La pequeña bóveda está decorada con un elaborado mosaico representando una rueda con las figuras de los profetas que rodean el anus de él. Esta rueda está soportada por cuatro cariátides de rodillas sobre los capiteles corintios. A ambos lados está el trono de la Virgen y el de San Juan Bautista. En el primer arco se aprecian medias figuras de los santos acompañando una sorprendente imagen del bautista y en el intradós o arco exterior un friso de los santos en los nichos. En las tres secciones más cercanas al altar se aprecia el juicio final con una enorme figura de Cristo ocho metros de altura en un centro de tondo. El resto de la sección de la cúpula está dividida en cuatro bandas. El interior bajo el friso de los ángeles tiene escenas del Génesis comenzando con la creación en la puerta norte de la entrada. El segundo grupo la historia de José. El tercer tramo la historia de Cristo. En la banda más baja la historia de Juan el Bautista. El tercer tramo la historia de Juan Bautista. El tercer tramo la historia de Juan Bautista.